¡Hola amigos! ¿Cómo están? Dani Dávila de nuevo. Aquí les traigo otro caso de éxito más. Mi amigo Ricky Martínez. ¿Cómo estás? Él es el buen Ricky Martínez. Es músico compositor 100% chihuahuense y nos viene a contar cómo inicia la música desde pequeño, posteriormente cómo sale internacionalmente a transmitir su música y cómo empieza Momposina Café. Vamos a ver su historia, a ver qué les parece amigos. Y muy agradecido por tu invitación. Bueno, pues qué padre que por fin tengamos la oportunidad de compartir tu historia porque está muy interesante. Te agradezco, te agradezco. Oye, cuéntame, ¿cómo inices en la música? Más que nada porque muchos te conocen, estamos de hecho aquí en Momposina Café, él es el dueño de aquí, pero lo que ustedes no saben es que él es músico desde muy pequeño. Ricky, cuéntame, ¿cómo inices en todo esto? Yo empecé en el centro de estudios musicales, bajo la tutela de Manuel Bernal, uno de los mejores bateristas del planeta. Y él ha dado muchos músicos geniales, como toda la escuela del centro de estudios musicales. Y empecé a los siete años. ¿Siete? A los siete añitos, chiquito. Sí, chiquito. Y de ahí, pasando por orquestas, sinfónicas, filarmónicas, después grupos de ska. Te comentabas, precisamente detrás de cámara platicábamos esa parte donde le digo, yo recuerdo que iniciaste muy joven en los Rise and Beans, un grupo de aquí de Chihuahua muy conocido, pero me dices que desde antes. Teníamos 13 años con Rise and Beans, estábamos muy chiquitos todos y era un género que no era muy conocido acá en Chihuahua y era impresionante porque cientos de personas, a veces miles, bailando con nosotros y era espectacular. Sí, sentir esa parte. Yo me acuerdo, de hecho es uno de los géneros que más me encanta a mí y todavía los sigo a ellos, ya nos distanciamos porque somos amigos. O sea, yo los sigo a ellos desde que recién empezaron, creo que estamos en la secundaria, estamos en la secundaria cuando recién empezaron, pero bueno, una experiencia muy padre, todo ese tipo de música. Y después de eso, ¿qué sigue con Ricky? Después de los Rise and Beans estuve mucho tiempo tocando baterista de grupos invitados que me contrataban. ¿No seas modesto y los cuales? No, pues integrantes de Magneto, de Jeans. Muchos grupos para estudio de grabación, estuve haciendo mucho, mucho, mucho música de estudio, que económicamente como para un músico es muy bueno, porque ya nomás te contratan, haces tu grabación. Se acabó. Después estuve mucho tiempo en el área de percusiones, que me llegó un baterista más bueno que yo, entonces me dijo, no, tú vete para los tambores. Con permiso. Y me cambiaron la percusión y pues yo no tenía idea de qué era esto, porque puedes ser baterista, pero la percusión es algo muy distinto, muy distinto. Y me metí, me metí de lleno hasta que pues estuve mucho tiempo viajando por Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, México. ¿Cuántos años fueron? No, pues, pues no me acuerdo cuánto fue. Bastantes. Bastantes. Porque sí fue una experiencia de vida bastante bonita, porque como eran eventos buenos para tocar con músicos de Mark Anthony, músicos de Rusia, de Portugal, de Francia. Y de repente era estar tocando para mí solo en una calle de Nueva York sin comer, ¿no? O sea, esa era una experiencia que yo creo que marcó mi vida como músico y como persona. Qué padre, ¿no? También, sin hacer menos tu trayectoria en eso, conozco a otra persona, uno de mis mejores amigos también, que me platica que eso mismo, él se fue a México, que lo conoces, Chuy, el IT. Ah, mi hermano. Que también, lo mismo me platica que pasó por allá. Excelente percusionista. Sí, exactamente. Y así como tú me lo cuentas, me lo contaba él, que es así, como puedes estar en un concierto con miles de personas, me dice el día siguiente, estás en el metro, estás en la calle tocando para sacar, para comer el día. Para comer. Sí, yo podía estar tocando, por ejemplo, con Armando Manzanero, 20 mil personas. Y al día siguiente, pues, no tenía, a la semana siguiente, pues, tocando en otro lado para una persona que ni me quería pagar o así. Pero todo eso fue llevando tu experiencia, fuiste ganando récord, y fuiste agarrando muchísima experiencia, ¿no? Claro, claro. Todas las experiencias son beneficios y bendiciones para todas las personas. Claro. Después de eso, ¿qué sigue con la música contigo? De ahí hubo, cuando yo llegué de viaje, hubo un parteaguas bien importante, donde me di cuenta, pues, que la música es un don que Dios te da, y que si no lo compartes, algo pasa, te vas para abajo, ¿no? Sí. Y yo toqué fondo hasta bien abajo. Y entendí que una misión de vida mía fue enseñar percusión a los niños. Qué padre. Y empecé en el 2007, trabajando con puros hijos de, pues, de violencia familiar, abuso sexual, en un ambiente totalmente de violencia en la sierra. Pesadísimo, sí, claro, pesadísimo. Y estuve trabajando con esos niños durante tres meses, y al ver el resultado de que yo iba a enseñarles nomás a hacer instrumentos con basura, ese era el proyecto. Porque me contrató la CONAM, que es la Comisión Nacional de Aras Naturales Protegidas, y era darles una estrategia de enseñanza de cómo cuidar la ecología. Entonces dije, vamos a hacer instrumentos y nos divertimos. Pero el resultado fue mucho más allá. Los niños empezaron a subir calificaciones. El primer día me recibieron a pedrazo. ¿En serio? Sí. Así estaba. ¡Ah, no le di aquí! Así estaba el estrés de esos niños. Y era de primaria, de primero a sexto. Después, los niños empezaron a subir calificaciones, ya no se peleaban entre ellos. Entonces, la amistad creció, el rendimiento académico subió casi un 70%. ¡Wow! ¡Bastante! Fue muchísimo. Entonces, yo me quedé pensando y dije, ¡Wow! Esto es realmente lo que uno viene a hacer al mundo. ¿Qué? Y creció, y ahí nació la aritmoterapia. Y hasta ahorita, pues ya van... ¿Cuántos años? ¿Ese es 2007? Ah, 13 años. 13 años ya haciendo eso. 13 años de ese proyecto. Disfrutándolo. Sí, ya van más de 500 escuelas trabajadas en todo el mundo. Me platicabas ahorita que debido a la pandemia, a la situación que estamos pasando, se te cortó ese... Ahora sí que... Ese tour, por decirlo así. ¿Qué es lo que ibas a hacer tú ahorita en este momento? ¿Hacia dónde ibas o con quiénes ibas a compartir? Este proyecto, gracias a Dios, creció tanto. Ya solamente estoy dando conferencias para terapeutas, para maestros, para personal de educación. O incluso para empresas, también lo están tomando ya para la Ford, para la Avion, ¿verdad? Y... pues obviamente ya no se pueden hacer eventos masivos. Entonces, me quedé bien. Sí, pues ahorita, sí. Eran eventos en Francia, en Canadá, en Argentina. Me estabas diciendo que ya estabas a punto de cerrar un trato, ¿no? Sí, para Estados Unidos. Wow, qué padre. O sea, ya para Estados Unidos, compartiendo todo esto. Era enseñarles a los maestros de muchas escuelas en Estados Unidos para que aplicaran este prismoterapia en todas sus escuelas. Entonces, era un buen trabajo para pagar todo lo de eso. Yo te puedo decir, o sea, me platicas todo esto y la verdad que padre porque te platiqué, o sea, a mí me tocó que fueras a la escuela ahí con mi hija y me tocó compartir esa experiencia. Sí, sí, padre. Te digo, yo no sé bailar, te platicaba esa parte donde cuando viene con mi pareja aquí que lo hiciste hacer el ridículo. Te volví a hacer una bailar. Pero se siente muy bien, es algo, o sea, lo llevas, o sea, haces que la gente se envuelva en todo eso y lo disfruta muchísimo. Sí, es que fue un proyecto en el que con terapeutas, con neurólogos y psicólogos y con aparatos especiales de neurofeedback, medimos la frecuencia que emite cada tambor. Solo basado en neurofrecuencias, lograr cuál frecuencia era la específica que te ayudaba a crear sinapsis neuronales en el cerebro para regular el tono muscular, pensamiento matemático, problemas de lenguaje, comunicación. Entonces, al ver que funcionó sin necesidad de tener al niño medicado, obviamente muchos niños necesitan medicamento, muchos. Claro. Pero yo como papá preferiría buscar antes todas las alternativas que puedan ayudar. porque yo fui un niño hiperactivo, bueno, yo creo que sí se nota, y nunca me dieron una sola pastilla, y la música fue mi medicina. Entonces yo digo, si eso se puede, se puede transmitir a los demás, pues, que les ayuda. Sí, la verdad, se nota que lo haces de corazón, que te gusta, que lo transmites y que la gente lo disfruta, tío, porque, o sea, yo ya lo viví, y digo, padrísimo toda esa experiencia. Y estamos también aquí porque uno de mis enfoques es dar a conocer los negocios locales. Cuéntanos cómo empieza Monpocina. Está muy bonito. Y te agradezco, de verdad, porque ese es un apoyo genial. Gracias. Que en Chihuahua se valora muchísimo, porque hay muy poquitas personas más. Sí, no lo has dicho, pero bueno, seguimos trabajando en eso. Gracias. Monpocina empezó justo cuando nace mi niña, Sofía. Ah, sí, igual que mi hija. Nace mi niña, y dijimos, tenemos que hacer algo para que en algún momento se convierta en un patrimonio. Claro. Y un negocio para que prospere, tiene que pasar al mínimo. Como seis años, ocho, hasta diez años. A partir de los cuatro, estadísticamente, hablan en mercadotecnia, es cuando te empieza a dejar de quitar. Empieza. Sí. Te empieza a dejar de quitarte. Sí, literal. Literal. Entonces fue la idea de que hubiera un lugar donde ella se sintiera parte, y que fuera feliz en él, y que dijera, yo soy la dueña, ¿no? Sí, claro. Y aparte que dejara un lugar en Chihuahua, porque aquí en Chihuahua los lugares duran muy poco. Sí. Sí. Los lugares duran dos años, sabe mucho. Son un poco los lugares que pasan más de cinco años. Sí, 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 de hecho. Sí, porque ¿cuánto duró el lugar que estaba antes que tuvieras tu monpocina aquí? Que era... Menos el año, un año, y yo toqué... Sí, sí me acuerdo, el que era el tonchupe le decíamos aquí, pero duró muy poquito. Y como estuvieré tocando en muchos bares, en muchos, y todos duraban muy poquito. Entonces dije, no, tenemos que hacer algo diferente para el público de acá de Chihuahua. Para integrar a la gente. Exacto. Donde se canten canciones diferentes, otro estilo de música, donde haya un foro cultural para músicos, porque uno... Es que eso hace mucha falta. Uno, cuando iba a tocar a un lado, tenía que ir cargando con todas las bocinas y todo. Y no había un lugar donde realmente te sintieras a gusto, que hubiera un buen equipo de sonido y que la gente realmente viniera a escucharte. Exacto. Porque en todos lados, pues, era su ambiente, ¿verdad? Su amenización. Y aquí, pues, fíjate, bien contentos, antes de que pasara la pandemia, ya iban a empezar a venir, teníamos fechas programadas para Curto, para Alex Ferreira, que es el productor de Natalia La Furcada, para Silvana Estrada, para Paulino Monroy. Músicos, viene un guitarrista de flamenco de Japón, músicos de jazz de Nueva York. Entonces, ya se estaba haciendo un foro bastante bueno. Hace... El año pasado vino también trompetista de Carolina Herrera. Han venido músicos que no ves ahí en ningún lado. Y menos por 60 pesos. Sí, exacto. Y la verdad, este... Pues, yo creo que esto que estás haciendo, sí fue el lugar donde dijiste, voy a transmitir lo que hace Ricky Martínez. O sea, es esa parte donde se siente porque yo como también, o sea, que soy de las personas que vienen aquí, llegas y te sientes a gusto, la comida muy rica. Muchas gracias. Este, el ambiente, nos haces hacer el ridículo. Perdón, perdón, de verdad. Y lo que me encanta a mí es que, músico, ¿cómo se dice? O sea, de todo, te pones y tú armas tu propia orquesta. ¿Cómo se te ocurrió eso? Ahora sí que por la necesidad. ¿Qué necesidad te llevó a eso? Pero padrísimo, ¿eh? Mi instrumento de estudio es la percusión. Estudié percusión. Pero cuando abrimos el café, pues no teníamos para pagar músicos. Nada. Y mi esposa me dice, no, pues, ahí te voy a la guitarra y ponte a cantar. ¡Gale, mi rey! Y así fue como empecé a... Era bien gracioso porque tocaba una canción con guitarra y cinco con puros tambores. Y así me la fui llevando hasta que descubrí los pedales, cómo hacer música con looper y la guitarra. Y ahorita, pues, armó este proyecto muy bonito. Y el año antepasado salió mi primer disco, ya de canciones propias. ¡Guau, qué padre! Y lo presenté en Colombia. Allá está sonando todos los días. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Puente de Palabras. Puente de Palabras en Spotify. Y ahorita ya está por salir. Bueno, cuando se acaba todo este relajo, el segundo disco también va a estar muy, muy tarde. Pero si es que andas con todo tú. Nada más que esta situación a todos nos frenó un poquito. Como íbamos apuntalando, nos frenó un poquito. Iba un año así, pero con todas las ganas. Sí. Pero todo pasa por aquí. Exacto. Pues nos preparamos más, es lo que platico yo con mucha gente. Nos vamos preparando un poquito más para que actualmente, ya que termine todo esto, pues despegar con todo, ¿no? ¿Nos pudieras compartir un poquito de lo que haces? Tengo la duda, estoy ya que le puedes, si le puedes. Mi recargadera. Sí. A ver, un poquito ahí. Bueno, pero nada más tengo un tambor, pero yo puedo hacer. No pasa nada, no pasa nada. Un poquito más. Es que no necesitaba ser una gran cantadora. Solo tenía que mirarme con esos ojos que aflotan, que alumbran desde tu rostro con una cadencia loca. Solo tenía que mojarme como me moja una ola, si una vez te supe a lluvia, tú me supiste agarriotar. Cuántas melodías puras, tu alma limpia va a brotar. A poco te lo confieso, quiero detener tu aliento, quiero detener tu alma, o bien quiero continuarla. Desde aquí, desde tu cama. Por eso te siento rosa, como tu espina celosa, y es que tú eres tan horrible. Que hasta se cayeron los hielos. Urriblemente preciosa. Urriblemente preciosa. Urriblemente preciosa. Ya vieron el talento, ya vieron el talento que tiene Ricky. Patinar hielos. Exactamente, hasta para aventar hielos. Pero bueno, Ricky, tienes un gran talento, la verdad. No, qué padre, es parte de todo esto, es parte de todo esto. O sea, es la improvisación, la improvisación. ¿Dónde estás ubicado, Ricky? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde? Todo, para que sepan, está Ricky, Mompocina, todo. Gracias. Bueno, en las redes sociales estoy como Ricky MTZ. En Spotify, Ricky Martínez. Sale primero Ricky Martínez y luego yo. Ah, mira. Ah, mira. Yo he posicionado. Bueno, fuera. Y aquí en el Café, Mompocina, está en la Coronado 508. Muy bien. Teléfonos. Teléfonos 410-0975. Ahorita con la contingencia estamos con el nuevo concepto de pedidos a domicilio. Pedidos para llevar. Así que, por favor, les ruego. Apoyen a todos los comercios locales. Es lo que buscamos hacer ahorita. Pero antes de que sigamos, ¿qué es lo que están ofreciéndole a la gente para llevar? Para que disfruten rico en casa. Sí, la verdad que todo el menú, bueno, excepto bebidas con alcohol, pero tenemos muy rica comida colombiana, empanadas colombianas, arepas, también tenemos paninos, nuestras pizzas, que es con la que lo que estamos viendo. Deliciosas las pizzas, deliciosas las pizzas, la verdad. Todas las bebidas con café, todas, todas. Quemas postres, papas preparadas, tenemos muchas cosas. Ahí en la página todos los días posteamos el menú para que hagan sus bebidas. No, si no, ahorita lo vamos a poner aquí para que también lo vean. Y, este, ¿qué más te iba a preguntar? ¿De qué horas a qué horas están atendiendo a la gente y qué días? Sí, ahora con la contingencia es solo de martes a sábado, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Este, nada más, es, apliquen ustedes nada más que les hablen por teléfono o manejan alguna aplicación. No, solo por teléfono o en la página de Facebook. Página de Facebook. O Instagram. Instagram, ¿en Instagram apareces igual? Sí, yo sí como Ricky Martínez y Mompocina, Mompocina Café. Igualito. Entonces, ya saben, amigos, pueden venir a, bueno, más que nada, primero hablar. ¿El teléfono me lo repites? 410-0975. Hablan primero, piden algo bien rico, vienen y recogen. Y si está aquí Ricky hasta nos va a saludar. Sí, ahora se los preparo. Ándale, igual se los prepara. No sabe, no es cierto, no es cierto. No, y también hay pedidos a domicilio. También, fíjense, también pedidos a domicilio. A cualquier parte de la ciudad. Para que vayan probando todo lo que hacen ellos y ya cuando se reactive todo esto, pues van a poder venir a disfrutar, a escuchar la música con Ricky. Ya lo escucharon, está muy padre. El ambiente, el lugar aquí está muy sabroso, muy a gusto. Ricky, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de esta entrevista. Y pues espero próximamente, ahora que se vuelva a reactivar todo esto, tener la oportunidad de venir por aquí a hacer algunas grabaciones con la gente. No, y cantas conmigo. Muy bien. Bueno, bailas entre comillas, allá atrás de cámara se está burlando de mí porque saben que soy buenísimo. Aquí tienes tu casa y eres más que bienvenido. Gracias, muchas gracias. Amigos, fue todo en esta cápsula y les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.